amigas y amigos tengan todos ustedes muy buenas tardes bienvenidos a esta nueva jornada de en vivo con banco sol hoy sábado 17 de octubre de todas las transmisiones por su bien de abajo hemos estado experimentando un frente frío pero bueno nada que el calor humano de sus anfitriones y trabajar con ustedes y enseñarles algo más seguramente van a valorar con todo lo que tenemos para aportar desde sucre desde cochabamba la paz helada cuiva tarija qué lindo qué lindo ver a toda la gente y saber que que nos acompañan desde todo el país en que en estas semanas hemos creado un grupo de personas realmente fieles a nuestros programas estaciones hoy día tenemos el grato placer de contar con un y con una colega de trabajo ella es paula cuyo paula es ingeniera comercial está trabajando en bancos son los últimos es jefe regional captaciones canales en la ciudad de la paz y oruro y la hemos invitado para que nos hable un poquito sobre esos canales que tenemos en la ciudad de la paz en todo bolivia en sí que son los puntos solamigo y los puntos solamigo expresa primero vamos a saludar la pala pala cómo estás buenas tardes bienvenida a en vivo con bar tardes muchísimas gracias de este evento tan importante que tiene van el banco inicialmente dar la bienvenida a todos los que van ingresando a al zoom y a los que nos están siguiendo a través de facebook definitivamente me siento muy agradecido y complacida por ser partícipe de este webinar una vez más paulita gracias por acompañarnos los honrados somos nosotros les decíamos a la gente que vamos a aprender un poquito hoy día de lo que son los puntos solamigo y los puntos solamigo exprés tenemos aproximadamente más de 400 de estos puntos en todo el país de nuestros clientes y no clientes también no clientes usuarios del sistema financiero pueden utilizar para hacer ciertas transacciones y hoy día vamos a conocer de qué se trata así que paulita no te perjudico más te dejo con la presentación tú eres la dueña del show esta tarde así que adelante recordarle a toda la gente dos cositas antes de comenzar primero todas las preguntas las vamos a hacer por el chat por favor todas las preguntas por el chat al final de la sesión y recordarles que culminando también esta presentación está para saber qué les ha parecido esta charla así que paulita sin nada más que decir adelante por favor el piso es todo tuyo ok muchísimas gracias nuevamente da la bienvenida a todos los que están participando de esta de este webinar que el banco sol está auspiciando ya semanalmente creo que es muy importante ser parte de esto como funcionaria y dar a conocer un poco más de nuestros puntos de atención que tenemos y especialmente qué tipo de transacciones podemos realizar voy a permitirme entrar en tema ya de materia y voy a compartir mi pantalla para que podamos ver si me confirman por favor si ya pueden ver mi pantalla todo perfecto perfecto entonces empezamos bueno hace muchos años como algunos de nuestros clientes que ya han podido ver hemos empezado en el banco inicialmente con nuestras agencias en las que tenemos 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 en las ciudades en el eje troncal inicialmente empezamos donde básicamente está todo lo que constituye el personal en funcionarios e infraestructura que es más grande entonces en ese sentido el banco ha ido pensando y ha ido trabajando en esta medida para llegar a nuestros clientes inicialmente de manera poco a poco hemos empezado a incrementar nuestra red de atención es en ese sentido que una vez pensando en nuestras agencias implementamos nuestros cajeros automáticos a nivel nacional sucesivamente hemos implementado lo que es nuestra agencia móvil que va directamente a los sectores urbanos y semi urbanos luego pensando en nuestros clientes aquellos que no pueden llegar a las agencias que no pueden dirigirse a una zona donde están nuestras agencias ya grandes hemos pensado en las agencias ya grandes hemos pensado en implementar una red de mini agencias que le llamábamos inicialmente que la denominamos sol amigo en este sentido el banco no querido quedarse ahí entonces definitivamente hemos agrandado nuestra red de atención a los sectores más alejados ya no eran los solos amigos que estaban cerca de las agencias hemos pensado ya un poco más en expandir nuestra red y en este sentido hemos habilitado nuestros puntos sol amigo express este es un poco la como la como ha sido la composición de cómo hemos sido creciendo en el aspecto de los puntos de atención que banco solo ofrecido y ahíéndonos en tema de lo que es el punto sol amigo sin el afán de decir que no lo conocen muchos de ustedes con la certeza de que lo han visto nuestros puntos están ubicados en tiendas de barrio están ubicadas en farmacias están en internet han permitido llegar a clientes con accesos bien limitados y con tiempos bien limitados en ese sentido cuando hablamos del solo amigo vamos a ver en nuestro contenido que es un punto sol amigo qué requisitos y características tiene este punto sol amigo qué transacciones podemos realizar y cuáles son los límites en estos puntos yéndonos esto solo amigo cuando nos referimos a un qué es un punto sol amigo definitivamente se está bien adherido a lo que es el negocio a donde están nuestras tiendas en ese sentido hemos instalado hemos llevado un cubículo del banco donde están todos los implementos que tiene un cajero en agencia es una ventanilla externa donde hemos ubicado en un comercio legalmente establecido donde llevamos un funcionario que pertenece al banco el cual hace las transacciones de la misma forma que las realizamos en agencias en ese sentido la hemos visto llegar a las a las zonas más alejadas del banco con todo la con todas las medidas de seguridad en puntos estratégicos que son intermedios que no están muy alejados de las agencias pero tampoco están tan cerca esa esa es una definición de nuestro punto de atención qué significa el punto sol amigo básicamente hemos querido darles una opción al cliente y al no cliente es decir al consumidor financiero para que pueda acceder a la banca es decir a un servicio financiero que tenga que estar sin cola como generalmente vemos en una agencia porque es mucho es realmente nuestros se pregunta cómo puedo ser parte de un sol amigo o cómo puedo instalar un punto sol amigo inicialmente para nosotros acceder a a un punto sol amigo e instalar un punto sol amigo tenemos que realizar una evaluación dentro de la evaluación que se ve sea una gente con afluencia de consumidores financieros los cuales pueden realizar sus transacciones evitando las filas y evitando las largas esperas que mencionaba pero los requisitos ya administrativos que tienen que ver con un punto sol amigo primero si es un negocio o un comercio el mismo si está en alquiler este punto sol amigo tiene que tener una carta de autorización del dueño de casa es decir que el dueño de casa tiene que saber que nosotros como banco en la peluquería de la señora Mary en este caso que es un ejemplo que les doy tiene que autorizar que esta señora vamos a ocupar un espacio de dos por dos donde nosotros como banco llevamos un cubículo donde se encuentra ahí todo es decir el equipo del cajero la bovedilla todo lo que tenga que ver con sus implementos de seguridad cámaras de seguridad en fin es decir llevamos un cajero de agencia a un negocio y para eso necesitamos la autorización del dueño de casa adicionalmente a esto necesitamos una fotocopia del folio real de la casa obviamente con la autorización del dueño información o con el de que la casa no tenga es decir el inmueble no tenga ningún problema legal para que nosotros como banco podamos un contrato y ya sea por dos años o cinco años con el propósito de mantenernos en el tiempo y darle un servicio que sea de acceso directo a todos nuestros clientes por otro lado cuando hablamos de llevar un cajero también nosotros nos referimos a los horarios de atención que nosotros brindamos como banco en las agencias nos regimos a horarios definidos por ejemplo actualmente estamos trabajando de ocho de la mañana hasta las tres de la tarde antes antes de la pandemia trabajábamos a partir de las ocho treinta se abría las cinco de la tarde de igual forma nuestros trabajan estamos trabajando dentro de los horarios en el negocio que lo tenemos ubicado instalamos toda la imagen corporativa que corresponde es decir desde los letreros desde el pintado desde todo lo que tiene que lo que conlleva un cajero internamente todos los todos los anuncios específicos de las transacciones que pueden realizar es decir que nosotros informamos al cliente de todo lo que pueden realizar y que está que estamos instalando en ese punto entonces básicamente esto viene a ser las características y los requisitos que tiene que ver con ahora se preguntan y espero que muchos de los que ya conocemos y los que conocen qué tipo de transacciones podemos realizar las transacciones que se pueden realizar en un punto solo amigo básicamente son las mismas que se pueden realizar en agencia todos los servicios que tenemos habilitados desde luz agua gas telefonía puedo ir a pagar mi es decir si quiero renovar mi carnet puedo pagar el CEGIP si quiero inscribirme a la universidad a la UMSA también puedo pagar mi matrícula si tengo algún nicho que compré en Cantután y también lo puedo pagar puedo pagar mis impuestos nacionales puedo pagar RUAS y todo lo que conllega a los otros servicios YAMBAL SICA EBER en fin podemos realizarlo en nuestros puntos solo amigo este tipo de servicios que ustedes estaban viendo en mi presentación inicialmente tienen que ver con aquellos que no son necesariamente clientes del banco es decir que nuestros puntos solo amigo no se restringen a solo clientes del banco está abierto a todo consumidor financiero que pueda realizar sus transacciones a través de nuestros puntos ya yendo un poco más a los clientes del banco pueden pagar créditos podemos depositar y retirar dinero adicionalmente nuestros cajeros se encuentran totalmente capacitados para dar información de todos los productos y servicios que tiene nuestro banco es así que estos cajeros han sido seleccionados con el propósito de brindar la mayor información y que tiene que ver mucho con la calidez de atención que damos a todos nuestros clientes básicamente esto tiene que ver con las transacciones que uno puede realizar en nuestro punto y como ahí menciona la imagen presta servicio aún si no eres cliente del banco es muy importante conocer cuando yo me dirijo a un punto solo amigo qué tipo de transacciones yo puedo hacer como cliente por ejemplo si yo quiero retirar un determinado porque estoy en la zona pero en este caso el cajero tiene una restricción de dinero en retiros que es hasta 3500 bolivianos que tiene que ver mucho con el riesgo y la mitigación de riesgos tanto para el cliente como para el banco no olvidemos que tenemos amigos de lo ajeno que a veces nos ven que estamos retirando montos y es por esa misma razón que se ha determinado que estos puntos tengan una restricción ya sea en retiros y en depósitos en este caso para los depósitos sí podemos ser 15 mil consideramos también la compra y venta de dólares ya sea en diferentes montos y también que tiene que ver mucho con los límites que estamos ofreciendo al público en general porque si bien tenemos clientes nuevos que quieren acceder a un punto solo amigo y quieren hacer sus transacciones ahí que sepan hasta cuánto yo puedo retirar o depositar en el tema de créditos básicamente tiene que ver en la cuota del mes cuánto yo debo pagar que no se va a exceder de ciertos límites porque tampoco son montos muy grandes pero sí es importante conocer que definitivamente para depósitos y retiros tenemos límites tiene que ver esto con el resumen de cómo yo puedo realizar qué tipo de transacciones yo puedo realizar mencionarles que básicamente en el tema del punto solo amigo tenemos más de 120 puntos a nivel nacional es una red que inicialmente era la más grande que tenía que tenía nuestro banco y como les mencioné al inicio todo en ir al banco es más ya se han empezado a llenar nuestros puntos solo amigo ya teníamos ahí pensado abrir más puntos pero luego hemos pensado y el banco ha tomado una decisión tan acertada de ver de dar otras opciones de ver cómo podemos llegar a más gente y cómo el banco le puede dar ese acceso a sus servicios financieros y es así que hemos pensado en nuestros solo amigo express que son los corresponsales no financieros muchas de las personas están ahora en esta pandemia trabajando con nuestros puntos solo amigo express a diferencia de puntos solo amigo que en esta época está todavía no están atendiendo de manera normal estamos a la espera de que ya vayamos regularizando la apertura de nuestras diferentes agencias que aún las tenemos temporalmente cerradas y nuestros puntos no están atendiendo a medida que ya vaya normalizando esta situación nuestros puntos nuevamente empiezan a trabajar y vamos a ver nuevas opciones pero viendo el tema de qué hacemos con tanta gente qué hacemos con nuestros clientes cómo los podemos ayudar cómo pueden llegar en todo caso hemos visto nosotros cómo podemos llegar a ellos así como en inicio hemos pensado llevaremos nuestra agencia móvil y hemos llevado un camión hay un gerente donde hay un operativo un cajero alguien que le abre la cuenta que le puede dar un crédito también hemos pensado que la gente que tiene su negocio en casa o está con los hijos y tiene que hacer sus labores en casa o aquellos aquellos clientes que trabajan en lugares tan alejados y que no pueden salir al banco a pagar su luz a pagar su agua o hasta pagar su crédito o retirar un determinado monto en ese sentido nos hemos hemos trabajado muchísimo en este producto y quiero decirlo también que he sido parte de este excelente proyecto que definitivamente nos ha traído muchísimas alegrías que tiene que ver con el Sol Amigo Express es un punto de atención donde definitivamente hemos observado que hemos compartido con la gente hemos conocido sus experiencias de nuestros clientes y que ha sido una satisfacción enorme de que ellos quieran ser parte del banco en este punto vamos a ver qué es un Sol Amigo Express qué necesito para ser un Sol Amigo Express qué tipo de transacciones puedo realizar en este Sol Amigo Express cuáles son mis límites y cuáles son las medidas de seguridad y algunas recomendaciones inicialmente lo que les mencionaba el Sol Amigo Express es un punto de atención que básicamente está ubicado en un comercio debidamente establecido en el cual nosotros hemos llegado a los clientes en zonas muy alejadas donde necesitamos que el banco tener una presencia del banco que los clientes puedan acceder a sus servicios financieros actualmente tenemos más de 350 puntos como mencionaba José Luis ya estábamos llegando más de 400 donde el banco presta servicios financieros y es el cliente el dueño del negocio el que opera a través de un equipo POS en nombre del banco estos puntos están estratégicamente ubicados básicamente donde tenemos colegios donde estamos en lugares alejados donde las mamás pueden ir y pagar su luz al recoger a sus hijos donde tenemos farmacias tiendas de barrio cerca del mercado en lugares donde realmente el cliente tenga la satisfacción de poder realizar una transacción y no se dirija como antes teníamos que tomar movilidad yo vivo por ejemplo en Villa Fátima tenía que tomar movilidad más antes teníamos que hacer una operación y hacer una fila enorme actualmente el banco ha logrado abrir esto solo amigo express y nuestros horarios tienen mucho que ver en cómo el cliente maneja su negocio por ejemplo una tienda de barrio atiende desde las muchas de nuestras señoras atienden desde las 6 de la mañana hasta las 10 de la noche nos hemos adecuado en ese sentido para que nuestro sistema esté aperturado en ese lapso de horario es decir si en la tienda de la esquina la señora que está hasta las 10 de la noche 9 de la noche si yo llego de mi trabajo y me he olvidado pagar la luz puedo dirigirme a una de estas tiendas y puedo pagar mi luz a las 8 y media de la noche sin ningún problema porque la señora de la tienda que es un corresponsal financiero un solo amigo express va a poder atenderme a través de un equipo POS esto básicamente es el solo amigo express es como el banco ha definido llegar a nuestros clientes como también lo han recibido nuestros clientes creo que ha sido una experiencia totalmente regocijante hemos visto que actualmente la clientela se pregunta ¿qué es un solo amigo express? ¿qué es un CNF? creo que con esto a todo el público en general comuniquemos de qué se trata y en la medida que vayamos avanzando vamos a ver cómo podemos ser parte de la familia Banco Sol a través de este producto continuando se preguntará muchos que esa era una de las preguntas que veía en el Facebook ¿qué necesito para ser un solo amigo express? ahí van ahora sí inicialmente señoras y señores tenemos que tener el comercio legalmente establecido cuando hablamos de que esté legalmente establecido hablamos de que este negocio tiene que tener el NID y la licencia de funcionamiento actualizada es decir si yo vivo en Miraflores y mi negocio es un internet yo tengo que tener el NID con la dirección que está en Miraflores y la licencia de funcionamiento también de la misma dirección y obviamente mi NID y la licencia tienen que estar con el negocio actual no puede ser que me presenten por ejemplo un NID que diga venta de comida y quieran colocar en un internet no coincide eso es muy importante aclararles porque si hemos tenido bastantes clientes que vienen quieren instalar un solo amigo express ocurre que no coincide mucho la información y esa es de vital importancia de cumplir estos requisitos con el propósito de que todo esté en regla y que hablemos un solo idioma si yo vendo carne y tengo una carnicería mi NID y mi licencia tienen que decir exactamente lo mismo vivo en Miraflores mi NID y mi licencia deben decir exactamente lo mismo ¿cuáles son nuestros posibles establecimientos que nosotros nos dirigimos? son farmacias micromarques tiendas de barrio carnicerías librerías puntos de internet ¿por qué mencionamos un poco esto? porque si hay una limitante en lo que corresponde a los negocios es decir no colocamos no podemos acceder a un punto solo a medio express en lugares donde hay expendio de bebida o que estén alejados del comercio legal es decir damos algunos ejemplos para los clientes que con seguridad estoy segura que van a empezar a llamarnos y querer ser parte de este de este producto que tengamos en cuenta qué tipo de negocio tengo que ser yo como cliente para colocar un solo amigo express es muy importante mencionar esto para que en la medida del tiempo que vaya pasando cuando vayamos a empezar a hacer las evaluaciones que personalmente también me ha tocado verlo no choquemos con algunos problemas como les he mencionado por otro lado mínimamente un año tenemos que tener de antigüedad en el negocio básicamente por el tema mismo de que el negocio sea esté establecido con un tiempo y que no se me vaya a cerrar digamos de aquí a unos tres meses y el esfuerzo y los clientes que tienen que ver mucho con la instalación de un CNF conlleve a un cierre anticipado generalmente este es un requisito muy importante con el propósito de mantener en el tiempo a nuestros CNF por otro lado tenemos los antecedentes de policía y rehab muchos se preguntarán y para ya o por qué del rehab los antecedentes de policía tienen que ver mucho de cómo la persona en el tiempo ha tenido una vida tranquila que no haya tenido problemas en la policía nosotros requerimos este documento importante así como el rehab se preguntarán qué es el rehab el rehab es un antecedente judicial el cual nos permite también ver el TIP si tiene algún juicio actual si ha cerrado sus problemas judiciales justamente con el propósito ustedes preguntarán y para qué quieren saber si yo tengo juicios o no yo les voy a comentar un ejemplo a una señora una de nuestras primeras CNF que le aperturamos tenía todos los documentos en línea ya cuando le estábamos instalando ya estaba atendiendo al público en general tenía un problema judicial el cual le ha sido muy complicado continuar le han empezado a retirar las cosas de la tienda era muy complicado la señora poder ayudar y que ella quería continuar pero el tema de un juicio y el tema de todo lo que conlleva los procesos judiciales ha sido que la señora tenía que cerrar su negocio es un ejemplo que les doy y es por eso que nosotros pedimos estos documentos entiendo que muchos se preguntan y para qué porque es un tema ya más legal tema administrativo que nosotros también tenemos que cumplir para que todo todo lo que corresponde a la documentación administrativa esté bajo regla por otro lado que también no deja de ser importante todos nuestros clientes que quieran acceder a un punto solo amigo express no tengan créditos en mora o en ejecución es decir que no estén castigados en el sistema financiero cuando nos referimos al sistema financiero nos estamos refiriendo a toda la banca a todas las entidades financieras reguladas las cuales nos muestran si tienen algún problema de créditos esto es muy importante porque no se olviden de que para ser un corresponsal financiero cuando hablamos de que esté legalmente establecido y que tengan todos los papeles en regla es muy importante que este cliente también esté cumpliendo sus obligaciones financieras sin ningún problema y por otro lado básicamente para que tenga que tener un corresponsal financiero nosotros aperturamos una cuenta de ahorro que es como cuando uno tiene su capital para manejar en todo negocio que tenemos en una libertad tenemos un capital para manejar con ese capital nosotros compramos material invertimos material y a medida que vamos vendiendo vamos generando nuestros ingresos es de igual forma como trabaja el Sol Amigo Express nosotros abrimos una caja de ahorro el cliente mínimamente deposita entre dos mil a tres mil bolivianos que es su capital de inicio ya que cada transacción que se vaya a realizar cuando un cliente vaya a uno de los corresponsales y pague su luz inmediatamente reciba en efectivo ese dinero de nuestro equipo POS ese dinero va a ser debitado de su cuenta ya que el cliente está recibiendo en efectivo y como es como después yo voy a ir a recargar mi celular voy a ir a depositar al banco y voy a volver a generar nuevamente mi capital para continuar trabajando entonces yo mencionaba esto y daba y quería entrar un poquito en detalle porque muchas veces nos preguntaban ¿y para qué quieren mi plata? ¿para qué quieren que deposite? tiene que ver mucho con el capital que ustedes van a manejar nosotros no nos quedamos con nada nosotros no nos estamos quedando ni con comisiones no estamos cobrando nada de la cuenta simplemente es para que ustedes tengan un capital de trabajo constante que se va a ir moviendo día a día de acuerdo al número de transacciones que tiene yo les comento un poquito había un un corresponsal ahí por la Buenos Aires de antemano yo sé los que conocen La Paz se van a ir al mercado y no José y al frente tenemos un corresponsal bastante ya y actualmente trabaja con 40 mil hasta 45 mil bolivianos a razón de que todos los días tiene bastante afluencia de clientes la señora paga todos los servicios de todas las zona le llegan facturas de su familia le venían a pagar créditos en fin la señora tiene una una cartera de clientes podemos mencionarlo que definitivamente ha hecho que esta señora sea una colega más de nosotros ya capísima para para realizar las transacciones y nosotros nos sentimos muy felices de contar con ella y espero que a las personas que me están escuchando que con seguridad quieren ser parte de nuestra familia los vamos a tomar igual como un colega más del banco a ver continuemos ahora si no qué transacciones puedo realizar en un corresponsal puedo realizar consulta de mi préstamo en el caso de que yo soy cliente del banco puedo consultar cuánto debo a la fecha cuál es mi saldo capital cuánto de interés tengo que pagar de mi próxima cuota en fin puedo consultar todo lo que tiene que ver con mi préstamo adicionalmente esto yo puedo pagar mi crédito obviamente el crédito en un corresponsal financiero no financiero se paga en el día de fecha o si estuviera vencido es decir no puedo pagar anticipadamente mi crédito en un punto solo amigo express es muy importante conocer este punto porque si ha habido reclamos de que han ido a pagar un crédito un día antes y definitivamente no no se podía por el sistema este sistema está justamente diseñado para que el cliente pueda pagar el día que le toca su cuota o pagar si está retrasado puede pagar en lo que corresponde a el pago de servicios a diferencia de un punto solo amigo que el punto solo amigo yo puedo hacer todas las transacciones que hago en el banco aquí si tenemos un límite de transacciones puedo pagar luz agua gas recargas de celular y uno que otro servicio ya sea jambal puedo pagar tupperware es un poco más limitado pero si los servicios básicos están completos en la ciudad de la paz tenemos todos los servicios completos y eso se diferencia en otras regiones no es lo mismo no es lo mismo en una ciudad de Oruro por ejemplo que en Oruro estamos cobrando luz y gas y todo lo que tiene que ver con la telefonía lo mismo pasa en Santa Cruz lo mismo pasa en Cochabamba cada región tiene una característica en el cobro de servicios de la región es muy importante que ustedes vean yo luego les voy a mostrar un poquito cómo está diseñado la imagen de nuestros corresponsales financieros donde inicialmente tenemos el letrero que indica qué tipo de transacción se puede realizar entonces luego esto tiene que ver básicamente con el pago de servicios a todo el consumidor financiero no necesariamente yo tengo que ser cliente del banco y eso sí lo aclaro no necesariamente tenemos que ser clientes del banco para poder acceder a un punto solo amigo express el vecino mi amigo mi compañero que donde yo tengo un corresponsal le puedo cobrar sin necesidad de ser del banco porque no es el cliente del débito de su cuenta puede ser para nuestros clientes si podemos debitar de su cuenta el pago de servicios pero no así de los otros de las otras personas que no son clientes de igual forma para nuestros clientes pueden consultar su saldo de cuentas pueden consultar los últimos movimientos pueden realizar depósitos y retiros estamos hablando de transferencia entre cuentas propias esto básicamente les muestra un poquito de cómo es el POS este es el equipo en el cual el dueño de la tienda es decir la persona que va a atender ya sea en una farmacia o en una tienda de barrio va a poder utilizar este equipo POS que tiene definitivamente todas es decir todas las opciones que corresponden a las transacciones que les mencioné hace un minuto para este efecto nosotros en el tiempo de evaluación y en el tiempo de la aplicación para un cliente damos toda la capacitación correspondiente desde cómo generar un reporte cómo puedo yo pagar luz cómo puedo recargar dos bolivianos a mi crédito cómo puedo consultar el préstamo del señor cómo puedo saber cuánto he sacado no me acuerdo si ayer he sacado plata todo ese tipo de transacciones que les a nuestros clientes a detalle y en el caso de que necesiten más apoyo hay el personal específico para nuestros corresponsales no financieros los cuales dan un soporte diario ya sea en campo es decir en el lugar o ya sea por teléfono con el propósito de que estemos constantemente ayudando coadyuvando siendo parte del trabajo de ellos porque tampoco significa dejarlos solos cierto entonces nosotros constantemente estamos ayudándoles a nuestros clientes para que las transacciones que les acabo de mencionar se lleven de la manera más óptima y que el cliente realmente se sienta satisfecho con la atención ya sea del dueño de la tienda o como del equipo es decir del sistema de banco a ver ustedes se preguntarán y hay límites de igual forma que en el punto solo amigos pues sí hay límites y cuáles son esos límites a ver permítame un segundito quiero mostrar esto en el pago de servicios perdón se me ha bajado la pantalla a ver permítame un segundito me siguen viendo por si acaso es decir favoritas no está bien muchísimas gracias es decir en los límites que se puede dar en los CNFs en los corresponsales no financieros responde a los pagos de servicios según cada regional podemos realizar el cobro hasta 900 bolivianos que significa esto que que si mi vecina tiene una factura de luz de toda su casa que excede los novecientos es decir le sale una factura el punto solo amigo express no lo podría cobrar porque tenemos un límite de hasta 900 menos de ese importo cualquier factura se podrá cobrar en estos puntos es decir que los servicios están como menciono en el cuadrito según la regional en lo que corresponde a las recargas de celular de igual forma es hasta 900 bolivianos y les comento un poquito esto del tema de las recargas en muchos casos salen ofertas de las telefonías de los días donde le salen la doble recarga en fin y hacen que reciban adicionalmente un bono adicional y les ha ayudado bastante en el incremento de este tipo de ofertas que les ha ayudado también a sus ingresos y eso es muy importante mencionarlo porque esto también ha ayudado a que el crecimiento del negocio porque de lo que se trata básicamente es como nuestro indica que juntos crecemos ¿no? bueno en el tema de pago de créditos como les mencionaba en la fecha de pago y vencidos hasta 3000 bolivianos en depósitos y retiros por un tema de seguridad también para mitigar los riesgos por transacción un cliente puede realizar depósitos retiro hasta 500 bolivianos entonces es importante conocer esto es lo mismo que mencionaba en el punto solo amigo que puedo ir y decir soy cliente del banco y necesito plata ahorita 10.000 bolivianos me dirijo a la tienda de barrio de la esquina al punto solo amigo expreso tal vez voy a retirar los 10.000 bolivianos es ayudar a que las transacciones que son de urgencia y de emergencia la podamos realizar en estos puntos como pueden observar así trabajan nuestros clientes nuestros colegas de trabajo los clientes de la tienda y de la librería o de la farmacia que ya son de la familia de Banco Sol operan de esta forma con los clientes en su negocio no requerimos más de un espacio pequeño como han observado el POS es pequeño muchos de ustedes lo han debido conocer anteriormente en los negocios donde se paga con tarjeta básicamente es el mismo equipo donde van a poder el dueño del negocio es decir el que está atendiendo el negocio va a poder operar y ustedes dirán ¿cómo? está enlazado básicamente por una red de internet le da al cliente el cliente no tiene que gastar en internet en wifi no tiene que gastar en un monto grande de luz porque es menos de la cuarta parte que gaste un foco es decir que básicamente de evitar los gastos para nuestros corresponsales no financieros nosotros proporcionamos todo el material que corresponde ya sea de de publicidad también vemos el tema de la imagen que corresponde a cada a cada negocio pero también está en función a lo que nos permite y está regulado por el gobierno municipal de cada región hasta donde nosotros podemos llegar con la y vemos de que es muy importante conocer porque también hemos tenido clientes que decían yo quiero un toldo quiero pintado de pared quiero esto quiero aquello nosotros nos encantaría poder llenar de imagen pero también como les mencionaba tenemos una regulación que es muy importante respetar y mientras los límites llegando a los límites que nosotros podamos como banco siempre estamos dispuestos a ayudarles ahí pueden observar cómo trabajan con los clientes no necesitamos una bóveda adicional no hay montos grandes que necesitamos manejar básicamente el cliente va a atender de manera normal y ustedes se preguntarán ¿y yo qué beneficio gano siendo un solo amigo express? muy bien estoy trabajando en nombre del banco puedo realizar acciones hasta 900 bolivianos puedo cobrar ¿y yo qué gano? como banco nosotros pagamos una comisión que se realiza adicionalmente a esto dentro de lo que corresponde a la instalación del corresponsal mismo desde inicio nosotros hacemos las inauguraciones correspondientes para que sepa la gente qué estamos colocando ahí y qué va a hacer ahí y eso mismo conlleva a que la gente cuando va a una tienda yo me refiero por ejemplo una tienda de barrio la gente siempre tiene esas compras que las llamamos compras por impulso es aquellas cuando llevamos quiero ir a pagar mi luz pero mi hijita me dice nos llevaremos refresco nos llevaremos 10 pancitos más entonces esto hace que el negocio sea para ambos ¿no? entonces las transacciones para que el banco está que están realizando el nombre del banco y también la venta que ustedes empiezan a incrementar de acuerdo a los clientes que nosotros también les vamos a ayudar a llevar porque no vayan a pensar que nosotros les dejamos el equipo les dejamos la imagen y bueno ahí se ven no nosotros trabajamos junto con ustedes y lo vamos a hacer así en la medida que las necesidades que ustedes vayan teniendo nosotros simplemente a crecer ser juntos en muchos de los casos ya tenemos de las tiendas de barrio ya las están convirtiendo en micromárquets los micromárquets ya están creciendo en fin ese es nuestro propósito general y este es el propósito que tiene el punto Sol Amigo Express bueno y como uno de los últimos puntos que tiene que ver con las medidas de seguridad y recomendaciones esto tiene que ver en las capacitaciones que vamos dando ya con los clientes seleccionados ya con aquellos clientes que han cumplido con todos los requisitos mencionados anteriormente en los cursos de capacitación como les indicaba nosotros les enseñamos el manejo completo de los equipos con todo lo que tiene que ver y adicionalmente mencionarles y decirles de que cuando hablamos de medidas de seguridad este equipo POS tiene un dispositivo que es el reconocimiento de huellas entonces aquel cliente que quiera retirar dinero tiene que colocar su huella digital que ya ha sido anteriormente tomada en una de nuestras agencias en el momento de la apertura de su cuenta de ahorro en el momento que se dirige a un corresponsal no financiero quiera retirar 200 bolivianos coloca su huella digital y va a poder realizar la transacción es decir que ahí no va a poder venir un tercero y va a decir ya quiero retirar de este número aquí está mi carnet si la huella no coincide no se va a realizar la operación es una de las medidas muy importantes que nosotros queremos darles a conocer ya que se preguntarán cualquiera va a poder retirar dinero pues no ahí tenemos el sistema biométrico que básicamente es una medida de seguridad muy importante tanto para la persona que está atendiendo para el dueño de la cuenta y evidentemente para nuestra institución por otro lado tenemos un área de seguridad que en el momento de las capacitaciones también recomienda cómo debería ingresar a su negocio en el caso de que fueran externos que no vivan ahí les hacemos muchas recomendaciones en el aspecto de la seguridad misma del dueño del negocio de la clientela a su alrededor con el propósito de mitigar muchísimos riesgos que actualmente venimos llevando y por otro lado también tenemos una capacitación que tiene que ver con los posibles hechos delictivos que se podrían dar en los negocios también les damos una capacitación completa de lo que conlleva a las medidas de cómo debo reaccionar ante un hecho a dónde debo llamar cómo debo comunicarme en fin también los capacitamos en ese entendido y así también llevamos una capacitación de lo que son billetes falsos sé que muchos de los casos los señores de la tienda tienen mayor conocimiento que nosotros pero reforzamos un poquito las medidas para darles a conocer cómo es detectar un billete falso o qué medidas tiene de seguridad un billete entonces también el área de tesorería de cada región realiza la capacitación correspondiente y para ese entendido llevamos los billetes de tamaño diez veces más que un billete normal con el propósito de ver cómo son un billete falso y por último también tenemos el área de de seguridad de la información y de la UIF que nos hace también una capacitación completa no entrando a mucho detalle de lo que es la prevención del lavado de dinero y financiamiento al terrorismo como verán es muy importante todo lo que les estoy mencionando para el manejo de su negocio no necesariamente lo que les acabo de decir tiene que ver solo para nuestros corresponsales no financieros esta es una información en general que nos sirve en cualquier negocio que actualmente puedan tener es muy importante mencionarles que básicamente nuestra dirección está en ayudar transmitir conocimientos y esta es una parte fundamental de nuestra de nuestras medidas de seguridad de recomendaciones básicamente es eso que tiene que ver con mis puntos sol amigo y mis puntos sol amigo express querido gracias paulita realmente como siempre muy clara la intervención tuya y lo más importante información muy valiosa para la gente y estamos viendo que tenemos muchísimas preguntas paulita a ver vamos a comenzar te pido por favor puedes dejar de compartir la presentación y felicitarte y agradecerte una vez más por tu tiempo a ver vamos con algunas preguntas que están llegando amigos por favor todas las consultas vía chat hemos tenido más de 250 personas en vivo a través del facebook a través del zoom también hemos tenido una excelente convocatoria de todo el país a ver vamos a comenzar con algunas preguntas en un cnf me entregan recibos o comprobantes por el pago de servicios dice sí efectivamente bueno es depende de la región no olvidemos que por ejemplo en la paz ya nos llegan las prefacturas y básicamente cuando yo me dirijo a un corresponsal no financiero voy a pagar mi servicio y me van a dar un recibo en el cual está el nombre del dueño ya sea del medidor de luz o de agua el importe al mes que estoy pagando que tiene un código único de referencia el cual es mi respaldo del pago realizado exacto entonces dependiendo de las regiones algunos servicios ya tienen prefactura y de todas formas a pesar de que existe una prefactura se le da un recibo de la transacción creo que eso es muy importante ok otra pregunta van llegando un montón de preguntas a ver ¿qué operaciones generan comisiones? en este caso como lo mencionaba de inicio nuestro propósito general es llegar a todo el consumidor financiero en ese sentido todas las transacciones que se realizan en un punto solo amigo express generan una comisión desde una recarga de Viva o de Entel de dos bolivianos o como de un crédito de tres mil bolivianos genera una comisión exacto eso es muy importante todas las transacciones aquí hay otra pregunta de la misma persona ¿se les asignan alguna persona de seguridad a la sola amigo express? en este caso no justamente por el mismo hecho de que tenemos una limitancia en montos lo que sí el área de seguridad en el momento de las visitas a estos puntos verifica que haya un lugar cercano de la policía y también nosotros damos nuestras líneas gratuitas y los accesos a todo lo que es la policía para cualquier evento le damos acceso para que puedan llamar personal no 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 llevamos directamente a cada punto sí eso es importante también no por un tema de no necesariamente que pueda suceder algo sino que aclararle a toda la gente que nos está viendo que el solo amigo express tiene una forma de manejo del dinero que es muy segura porque casi todo lo que hace el propietario de la tienda lo hace entonces la cantidad de dinero físico que tiene en la tienda nunca va a exceder el capital de trabajo que generalmente tiene en la tienda entonces los riesgos son muy bajos entonces la mayoría de las transacciones se hacen en línea entonces eso es muy importante ¿qué pasa si el equipo POS es hurtado del negocio? Justamente pensando que tenemos algunos amigos dueños de lo ajeno es que el banco siempre ha previsto inicialmente asegurar el equipo y obviamente el dueño del negocio no no está pagando este seguro lo con un seguro obviamente este seguro tiene ciertas restricciones porque siempre el principal responsable del manipuleo del manejo y del cuidado es el corresponsal no financieros en Paulita en una tienda que tiene Tigo Money ¿hay problema en que ponga un solo amigo de los tres? no porque básicamente no es una entidad financiera si pedimos un poco de exclusividad para lo que tiene que ser con banca Tigo Money en todo caso no afecta para nada la ubicación de un corresponsal no financiero José entonces si tienen Tigo Money pueden solicitar abrir un solo amigo no hay ningún problema y hemos ya tenemos varios casos antes y las personas se han dado cuenta que pueden tener un solo amigo de presa y es muy importante mencionarle la gente que no necesariamente se enteran que tienes un solo amigo exprés el tráfico en la tienda en el punto de venta se incrementa y es hemos visto de forma de forma real como esto impacta en los negocios la gente entra y dice quiero pagar la luz paga la luz y de paso se lleva pan se lleva una coca cola o compra azúcar o compra fideos o compra es genera para las tiendas se puede ubicar ya el solo amigo exprés en provincias justamente estamos evaluando la situación dependiendo mucho el tema de saber definir mismo que tiene que ver con realizar el depósito nuevamente en su cuenta de ahorro porque venir de una provincia la ciudad a veces puede ser un poco lejos entonces estamos ya en algunos puntos en oruro lo hemos logrado pero nos falta estamos en plena evaluación con el mayor caso está en la predisposición de colocar de colocar puntos en provincias acá dice cuánto porcentaje de la comisión por transacción más que porcentaje creo que hay que explicarle a la gente se paga por cantidad de transacciones ¿no es cierto? mientras más transacciones hago obviamente mi comisión es mayor mientras menos transacciones hago mi comisión es menor no sé si estamos de acuerdo con eso para aclararle a la gente totalmente de acuerdo eso tiene que ver mucho con la afluencia de clientes que también vayan a tener a medida que pase el tiempo ya que la clientela como mencionabas a medida que vaya a venir a comprar va a pagar servicios va a recargar su celular va a poder pagar el cable en fin va a incrementar sus transacciones y a medida que eso le va a ayudar a generar también mayores comisiones exacto a ver soy de Iacuiva esos servicios de solo amigo express hay en las ciudades de los ejes troncal se estaba tramitando justamente en Tarija desde Tarija que se comiencen a instalar solo amigo express en Iacuiva o sea que estaremos atentos por favor otro ejemplo aquí hay un caso que parecería que es de un cliente que conoce si el pago de luces por ejemplo de 900 bolivianos límite permitido solo esa factura se puede pagar durante 24 horas dice no es decir en el caso del cliente tiene un código de cliente en de la paz por ejemplo una vez ingresado el código de cliente al día siguiente si tiene otra factura en este caso el corresponsal no financiero paga el total no va a poder pagar por mes es decir que al día siguiente no va a tener otra factura que pagar de un solo mes el total le va a llegar es decir que el cliente no va a poder pagar 24 horas después otra vez los 900 bolivianos para la apertura de un solo amigo ¿experiencia NIT? sí es uno de los requisitos bueno este este tema es muy importante reiterarlo que es un requerimiento que viene desde nuestro regulador que nos nos solicita que el negocio esté legalmente establecido es decir NIT y licencia de funcionamiento sin excepción exactamente si soy solo amigo exprés ¿tengo preferencia para hacer call en una agencia? lamentablemente no por ley ya no hay preferencias en los bancos no podemos ir a ningún banco las preferenciales a ver alguna otra duda un cliente que quiere hacer un retiro ¿debe presentar su carnet de identidad o solo es necesario el biométrico? bueno la verdad básicamente tiene que ver como como nos manejamos como clientes donde llevamos nuestro donde queremos retirar dinero tenemos que llevar nuestro carnet de identidad pero a ver siendo un poquito ya yéndonos a un poco más chistoso yo creo que tendría que llevar el dedo de otra persona para sacar dinero ¿no? entonces es imposible que alguien pueda sacar dinero pero sí se les recomienda que lleven su carnet de identidad ¿cuál es el capital mínimo con el cual puedo abrir un solo amigo express? inicialmente puede ser dos mil bolivianos para que en ese en ese marco vaya moviendo su cap moviendo el dinero de acuerdo a las transacciones que vayan llevando y a medida que vaya incrementando el mismo dueño de la tienda va a ver que no le va a abastecer esos dos mil bolivianos porque va a empezar a transaccionar más y el dinero se le va puede terminar hasta en un solo día entonces ya va a tener que empezar a incrementar pero podemos empezar con dos mil bolivianos José para un punto solo amigo el banco el banco paga algún alquiler por el espacio no 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 estamos llevando como en el punto solo amigo que perdón el punto solo amigo me decías José o solo amigo express solo amigo así claro que sí este este tema ya que como nosotros estamos llevando a un funcionario estamos llevando un cubículo efectivamente sí por ese ese dos por dos metros que le pedimos que nos den en alquiler vamos a pagar mensualmente eso tiene que ver mucho por la región no puedo mencionar costos específicos porque cada región tiene un costo diferente muy bien el NIT puede ser de régimen simplificado o tributario indistinto ahí no tenemos nosotros mayor problema en que sea simplificado o el régimen en general muy bien a ver vamos a tratar esta es un poquito larga pero a ver te voy a dar una cortita mientras yo la leo y la dijeron está bien aquí hay una pregunta interesante ¿cómo puedo saber dónde hay punto sol amigo express en mi ciudad? actualmente nosotros en nuestra página web www www bancosol.com.com tenemos el listado de todos nuestros puntos de atención que tiene que ver desde una agencia cajero automático un punto sol amigo y un solo amigo express bien pueden ver en nuestra página web adicionalmente eso tenemos en nuestra app ¿no? ahí también podemos ver en qué ubicación están nuestros puntos puedes ver en la app del banco si eres cliente del banco en AppSol o puedes ver en la página web aquí aquí hemos ya aclarado la pregunta a ver la pregunta es la siguiente si yo tengo un capital de 3 mil bolivianos y se me termina a medio mes ¿puedo volver a realizar el depósito del capital para seguir trabajando o tengo que esperar al siguiente mes? es como mencionaba hace un minuto si el dinero de mi cuenta de ahorro se termina en el día al día siguiente puedo depositar o el mismo día dependiendo los horarios es como recargar nuestro celular si mi crédito de 5 pesos que cargué el día de hoy se me acabó puedo recargarlo ese día y si me dura 3 días al cuarto día lo voy a poder depositar nuevamente si es muy dinámico José no no es que tenemos limitancias para los depósitos si bien las operaciones generan comisiones son proporcionales es decir gano la misma comisión por un gano o sea aquí el tipo de comisión o gana por todas las comisiones por igual y solo pagamos por cantidad de comisiones dice me pagan lo mismo por un retiro de cuenta de 500 bolivianos o por una recarga de 10 bolivianos exactamente es por la cantidad no estamos pagando comisiones por ejemplo de un país si no estamos pagando de un crédito de 3000 bolivianos más o de una recarga menos no es única la tarifa de comisión que se paga aquí hay una pregunta que yo te la voy a robar dice para las personas mayores que que educación les podemos dar para que no sean estafados bueno comunicarles que en un par de semanas vamos a tener webinars específicamente para la gente adulta mayor entonces estén al tanto porque les vamos a estar enseñando formas en las que también nuestros abuelitos la gente que es un poquito más grande pueda saber cómo usar la tecnología con más seguridad a ver seguiremos aquí hay uno está interesante habitual la pregunta vamos a ver cómo la respondes esta Paulita ok si tengo un agente PSP ¿puedo ser solo amigo express? no pedimos exclusividad definitivamente esta es una de las condiciones iniciales cuando nosotros vayamos a evaluarles que no tiene que haber otro banco con corresponsal en el negocio es exclusividad José entonces amigos que tienen solo amigo express tiene muchísimas más ventajas no vamos a decir por qué en caso de robo o asalto el solo amigo express tiene un seguro no justamente por lo que mencionaba hace un minuto José el riesgo es mínimo porque las transacciones no son grandes no son importes muy altos y si hablamos de un de un depósito mínimo de dos mil bolivianos en el día tampoco van a hacer transacciones muy grandes no no hay seguro del de que no estamos asegurando el dinero del cliente es el equipo POS según me enteré el banco enviaba cajeros al sol amigo eso era antes dice creo que hay una confusión hay que aclarar la diferencia entre sol amigo y sol amigo express si definitivamente el sol amigo es un punto de atención donde el banco lleva un funcionario con todo su equipo y el punto sol amigo express es donde el dueño del negocio o la persona que atiende opera en nombre del banco a través de un equipo POS cuántos metros de un banco sol puede ser un punto sol amigo express o a cuántas cuadras eso depende también ¿no? sí bueno tenemos definido un poco con el propósito mismo de que conocemos mucho nuestro mercado y también sabemos que a veces nuestras caseritas con el propósito de hacer una competencia pueden llegar a otros límites entonces hemos definido que sean entre 4 a 5 cuadras para que también cada tenga su clientela específica ¿no? bien aquí había uno que decía por mi zona hay un solo amigo más o menos a una distancia de 2 kilómetros ¿habría algún problema si yo quisiera abrir otro solo amigo? no para nada bienvenida ¿cómo se mide la antigüedad de un negocio? bueno esa es una pregunta para otro tipo de webinar pero le podemos dar una pauta la antigüedad de un negocio una pauta mínima que podemos definir la antigüedad tiene que ver mucho también con la emisión de la licencia de funcionamiento ahí también se ve y se ve las renovaciones sí ¿no es cierto? ok ¿cómo es una tarifa única? ¿cómo puedo saber cuánto es por transacción? si te pedimos que por favor dejes tus datos y nos vamos a comunicar contigo ya para compartir cuánto es una comisión cuánto se puede ganar etcétera 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 nosotros hacemos inclusive para que tengan si quieres ser un solo amigo exprés ¿qué tienen que hacer Paulita si quieren si están interesados en ser un solo amigo exprés? comunicarse a nuestras líneas al 810-2929 y de todas formas si quieren dirigirse a las regiones buscar al jefe regional de captaciones o al encargado regional de captaciones y canales los cuales les van a dar la información en cualquiera de nuestras agencias de igual forma el personal está totalmente capacitado para informarles y en el caso de que estuviese lleno llame a nuestras a nuestras líneas del call center ¿cuánto tiempo demoran en aprobar una solicitud para solo amigo exprés? conlleva un tiempo dependiendo mucho la demanda de las solicitudes adicionalmente a esto nosotros también nos debemos a un regulador el cual también tiene un tiempo del cual nos emite una respuesta ya sea entre 10 o 15 días y dependiendo de la entrega una vez nosotros recepcionada toda la documentación no deberíamos demorar más de 25 días en abrir un solo amigo exprés bien ¿puedo abrir un solo amigo exprés cerca de otro? claro que sí depende de la zona depende del movimiento comercial hemos llegado a tener ¿no? por ahorita algún cliente que tenía dos solo amigo exprés en su negocio sí en su negocio dos es por la demanda de clientes por la afluencia de clientes y también el mismo hecho de que cuando uno tiene un negocio coloca un negocio para generar ingresos y estas personas no tienen no han tenido ningún problema así que con gusto no hay problema mi negocio lo tengo hace más de cuatro años en experiencia de funcionamiento hace apenas ocho meses ¿hay algún problema? no si es un negocio alquilado nosotros vamos a poder verificar ya sea por la por la misma por los mismos vecinos lo vamos a poder verificar bajo sus contratos de alquileres si es dueño de casa en efectivo va a ser mucho más fácil así que encargamos de la verificación respecto a las antigüedades perfecto muy bien hemos llegado casi al final una para que repitas nada más ¿cuál es el capital para abrir un solo amigo express? mínimamente dos mil bolivianos en una apertura de una caja de ahorro ok mínimamente dos mil bolivianos en una cuenta de ahorro ya una más una más que acaban de llegar una más mi suegra tiene una tienda y la licencia de funcionamiento está a su nombre pero quien quiere trabajar soy yo dice pero no está mi nombre igual puedo abrir un solo amigo express en realidad nosotros con la persona que vamos a hacer el contrato con la persona que vamos a firmar tiene que ser la persona que figura en el NID y la licencia de funcionamiento entonces esta persona va a ser es decir la dueña del negocio firma puede atender el hijo que va a ser la dueña del negocio excelente otro tipo de cuenta caja de ahorro clásica esa es la caja de ahorro clásica amigas y amigas realmente una maravilla gracias Paulita hemos aprendido muchísimo sobre lo que es el sol amigo el sol amigo express y realmente había muchísima gente que estaba curiosa de saber y tal vez hay mucha gente que le interesa ser solo amigo express así que bienvenidos y a todos los clientes y amigos que nos han acompañado hemos aclarado las dudas de lo que se puede hacer le voy a pedir a control central antes de despedirnos por favor podamos hacer las gestiones para que pueda correr la encuesta tenemos una encuesta que queremos presentarse a todos ustedes nos despedimos de la gente que está en facebook live y nos quedamos con la gente que está en el zoom aquí está la encuesta de percepción que les pedimos que la llenen por favor que te pareció el taller de hoy marquen ahí por favor en sus gracias